TEMPERAMENTO TK TEMPERAMENTO TK TEMPERAMENTO TK TEMPERAMENTO TK TEMPERAMENTO TK TEMPERAMENTO TK Como Miami cuando recibo el perico Voy a hacerme rico con rimas organizadas La mesa es tu cabeza con líneas cortadas Si es de la espada, mi rima y la navaja Tengo que ser un cabrón con el cañón Para meter las cabras En esta selva a mí me tienen ganas Muchos se creen gorridas Pero en vez de carne comen grama No necesito fama, dinero, mujeres Pero vago tanto que el canto de ustedes Me lo deben y me temen, yo lo sé Tú ganarme, no José Hablas mucho pero no te dejas ver Solo sirves pa' correr, dime quién me va a joder Si ando con don dinero, black royal Territorio de los últimos guerreros A pelear, esperando pa' triunfar Pero me siento como un pastor pecando en un catedral Temperamento, el rey del movimiento De te ponse como tempo Considérame el momento, ver tormento Soy la pesadilla de los guanavillas Se parecen tanto que los veo de milla Camilla, es lo que se espera En extremeras, estos patos yo los mato a mi manera Y mi lo que era, merece respeto Sin contrato, caliento la calle Como hace los prietos Tempo Tanto lo que fui, lo que soy, lo que voy a hacer Por más cosas que digan de mí, no me podrán poder Es que no quieren aceptar la realidad, poder Es que no quieren aceptar la realidad Tiempo Tanto lo que fui, lo que soy, lo que voy a hacer Por más cosas que digan de mí, no me podrán poder Es que no quieren aceptar la realidad, poder Es que no quieren aceptar la realidad Temperamento, ya Temperamento Temperamento Black Boy DJ Spain Juan What up Mike Yeah Esto es real Hip Hop Mejor que respeten Viste Soy underground Por acá Eso va a ser grande Brrra 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 Playing Prrra Brrra Brrra Brrra